¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Onda Unet. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte de un programa al aire en vivo con ustedes para entender la crisis sociopolítica en Nicaragua. Hoy nos acompaña Max Jerez, el estudiante de Ciencias Políticas y miembro de la Alianza Universitaria. También participó en la Mesa de Diálogo Nacional y queremos empezar dándote la bienvenida, Max, pero también preguntándote para ir esclareciendo y también conociendo el punto de vista que representas en esta organización. ¿Cuáles son los elementos que detonan esta crisis que empieza el pasado 18 de abril o que se expresa más claramente en el mes de abril en Nicaragua? Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí en este programa. Gracias por la invitación. Mi nombre es Max Jerez, estudiante de Ciencias Políticas en la UPOLI, en Nicaragua. También formo parte de la coalición universitaria y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que está dentro de la mesa del Diálogo Nacional que busca resolver la crisis en Nicaragua. El detonante lo que nos ha llevado a esta grave situación que enfrenta Nicaragua fue un proceso prolongado desde hace 11 años, incluso un poco antes, pero que vamos a asumir con el retorno de Daniel Ortega al poder. Durante estos 11 años, Ortega comienza un proceso de demolición de la institucionalidad en Nicaragua, concentra la mayoría de los poderes del Estado y comienza un secuestro generalizado de todas las instituciones, demolición de partidos políticos, dispersión de la casi una pulverización de la oposición y una sistemática violación de derechos humanos, que en ese entonces eran vistos como probablemente dentro del aspecto de la Nicaragua rural. No tenían mucho alcance en la Nicaragua urbana. A partir del 2018, en el contexto del mes de abril, se dan 12 eventos que son los de mayor relevancia. En una de las primeras etapas se da el incendio de la Reserva Indio Maíz, que es una de las reservas más importantes en el sur de Nicaragua, que despierta la indignación de los sectores universitarios. Los sectores universitarios se muestran indignados ante la falta de respuesta del Estado para resolver esta crisis ambiental y comienzan una serie de protestas que son fuertemente reprimidas. Dos semanas después de estas protestas, se da una serie de reformas a la seguridad social. Estas serie de reformas incluían la reducción de beneficios para jubilados, el aumento de las cotizaciones o del aporte a los trabajadores y el aumento también del aporte de los empleadores. Esto genera un malestar generalizado y se suma al descontento también de los estudiantes universitarios que habían estado fuertemente movilizados en semanas anteriores y habían sido reprimidos. Los puntos clave de esta crisis fueron el 18 y 19 de abril, donde Daniel Ortega decide responder a estas manifestaciones que ya él ve con mucha, al parecer con mucha preocupación, las responde con una fuerte represión y con el uso de la fuerza letal. Es decir, envía no solo fuerzas de choque, grupos que durante estos 11 años en Nicaragua se habían encargado de disolver protestas por medio de la violencia. En estas fechas específicas, él utiliza grupos de choque, fuerzas paramilitares y también en conjunto con la Policía Nacional. Entonces, esto deja un número de muertos en los primeros días de las protestas que posteriormente va aumentando. Y lo que genera una demanda de justicia para la víctima y evidentemente la salida de Ortega del poder. Entonces, esto es más o menos lo que lleva a Nicaragua en este estado de crisis donde el pueblo ha podido dar un escape a estos 11 años de constantes abusos por parte del régimen Ortega murió en Nicaragua. Tenemos titulares de noticias, por ejemplo, de la BBC diciendo Nicaragua, Daniel Ortega pide la salida del país de los representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esto es muy simbólico porque de alguna manera es absolutamente desenmarcarse de toda la institucionalidad que protege los derechos humanos. Pero también esta crisis ha provocado que madres estén buscando a sus hijos encarcelados después de protestar contra el gobierno. Y ha generado también como la postura de algunos otros gobiernos de izquierda respecto de la posición y el uso de la fuerza letal, como bien mencionas, del gobierno de Daniel Ortega. Perdón. Me escondo porque me quieren matar. Es otro titular. Lo que deja ver un poco cuál es ese contexto. Yo quisiera que hiciéramos un análisis sobre la respuesta del gobierno o la dictadura Ortega Murillo hacia la población que se está manifestando en contra de las decisiones que está tomando este gobierno. Sí. Bueno, evidentemente lo que Nicaragua vive es un aumento, una elevación de los niveles de represión. En una primera instancia se da abiertamente contra las manifestaciones pacíficas lideradas por estudiantes universitarios y también se da ahora una modalidad de represión selectiva. Estas persecuciones y capturas arbitrarias son secuestros y ningún tipo de garantías legales. Es importante retomar el tema de que en Nicaragua se urgió la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, para que pudieran ver en el lugar de los hechos la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua. La CID ha dado un informe ya sobre la grave violación de derechos humanos en Nicaragua en el contexto de las protestas, que ha sido contundente. Y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas también dio su informe que provocó la reacción de Ortega al ser que les ordena salir del país. Estos informes que condenan al régimen de Ortega que dicen claramente en Nicaragua se ha violado el derecho a la vida, se está violando el derecho a la libre movilización, se ha violado, se están practicando torturas, se está practicando detenciones ilegales en Nicaragua, hay presos políticos. Entonces, este sinnúmero de denuncias que hacen, de relatoría que hacen los organismos de derechos humanos, dejen evidencia al régimen de Ortega y evidentemente él desconoce y desacredita a estas instituciones. Él ha dicho, por ejemplo, que la CIDH es una institución parcializada, que la ONU es una institución que está buscando darle un golpe de Estado. Entonces, esto ha sido más o menos la respuesta de Ortega. Y ante esta situación, en el contexto ya más de su respuesta actual, es seguir reprimiendo, siguen disparando en las manifestaciones. El domingo pasado, reciente, hubo una manifestación muy grande en Managua para pedir siempre, para continuar manifestándose contra Ortega y lo que hubo fue un cerco policial, uso de fuerza antimotines y finalmente hubo un disparo abierto contra los manifestantes que dejó una cierta cantidad de personas heridas. Entonces, vemos cómo Daniel Ortega está dispuesto a seguirse manteniendo en el poder por el uso únicamente de la fuerza. Bien, conversemos de la relación Costa Rica-Nicaragua. Nosotros hemos tenido expresiones muy complejas y otras, digamos, entendibles en el contexto de los casi cinco meses desde que comenzó esta crisis. Una en este mes de agosto, que fue la marcha contra los flujos migratorios, contra las personas nicaragüenses. Y su contraposición, que fue una marcha una semana después, donde las personas marcharon contra la xenofobia y hacia, digamos, una protección de los derechos de las personas migrantes que llegan al país huyendo de la crisis. Por eso estos espacios son tan importantes, porque queremos que la ciudadanía, que nuestros estudiantes y profesores entiendan qué es lo que está pasando, también desde la posibilidad de conocer las voces de las personas protagonistas de estos hechos. Por eso nos hemos dado a la tarea de invitar, sobre todo, representantes del movimiento estudiantil para poder tener una posición. Pero desde tu perspectiva, como una persona que está en este país, ¿cómo ha sido la acogida de las personas costarricenses? ¿Y cómo ves también el tema de la marcha contra los migrantes? Que así fue como se convocó. Bueno, evidentemente el régimen de Ortega ha generado un clima de inestabilidad, no solo en Nicaragua, sino que los efectos de la represión, del uso de la violencia desmedida, ha generado un flujo de refugiados políticos hacia Costa Rica. Estas personas que huyen de sus hogares porque son perseguidos por grupos paramilitares en Nicaragua. Y la respuesta de Costa Rica como país ha sido digna de admirar, ha tendido la mano una vez más hacia el pueblo de Nicaragua, ha dicho que vamos a ofrecer refugio a los nicaragüenses ante la grave crisis que enfrentan. Y creo que lo que hay que entender es que estas personas no son migrantes comunes, no son este tipo de migrantes que buscan tal vez por cuestiones laborales, sino que son refugiados políticos, como ya he dicho antes, y que huyen con el único objetivo de salvar su vida. Porque es lo que lo hace cruzar la frontera. Estar, sentirse en un lugar seguro, dejando su vivienda, sus trabajos. Hay muchas personas que tenían una vida normal en Nicaragua. Hay muchos médicos que han tenido que huir de Nicaragua. Hay muchos empresarios, estudiantes, que tenían hasta cierto tiempo su vida hecha allá y que ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad siendo refugiados en Costa Rica. Entonces, yo creo que estas expresiones de xenofobia son menores, no representan la totalidad del pensamiento del pueblo de Costa Rica, que se caracteriza por ser muy fraterno y amigo con el hermano pueblo de Nicaragua. Y lo demostraron en la siguiente manifestación, que era una manifestación mucho más multitudinaria contra estas expresiones xenófobas. Bien, ¿cómo se está construyendo el proyecto de Nicaragua después de la crisis? ¿Y qué es lo que ustedes le están pidiendo a Daniel Ortega? Porque leímos algunas declaraciones de parte de él sobre el tema de las elecciones que se está solicitando, digamos el movimiento estudiantil y el pueblo de Nicaragua que se está expresando, que está saliendo a las calles. Lo que pide es que se adelante una elección y que él deje su puesto, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen como proyecto después de esta crisis o ahora durante la crisis? Bueno, actualmente nos encontramos en un proceso de diálogo nacional en el cual Ortega ha demostrado no tener voluntad política de negociar. Como parte, en este caso, como estudiantes, somos parte de la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia en Nicaragua, que es la que hace contraparte al régimen de Ortega. La Alianza Cívica es una articulación de diferentes sectores. Están los sectores empresariales, los sectores laborales, los sectores de la sociedad civil, academias, Costa Caribe, estudiantes, que ha sido un proceso al que el mismo Ortega se ha ocupado de construir, unir a todos estos sectores que probablemente habían sido antagónicos en el pasado. Y ahora están todos ellos juntos luchando por una agenda de democratización y justicia. ¿Qué le espera a la Nicaragua del futuro después de la crisis? Evidentemente, Nicaragua tiene que salir de Ortega. Es un peligro para la vida de los nicaragüenses que Ortega esté ahí después de demostrar que está dispuesto a matar a todo aquel que disienta del pensamiento orteguista. También vemos una Nicaragua en el futuro que va a, evidentemente, construir un sistema democrático. Lo primero es reformar, recuperar la institucionalidad de Nicaragua, esta institucionalidad que ha sido demolida, evidentemente, en este proceso de 11 años por Ortega, esta concentración de poder y alcanzar acuerdos mínimos. Ortega se está vendiendo a nivel internacional como un garante de estabilidad, un garante de... Él dice, o soy yo o es la anarquía. Sin embargo, nosotros debemos decir que tenemos la capacidad del pueblo de Nicaragua, todos los sectores, de construir un nuevo proyecto de unidad, de consenso, en el cual todos luchamos por esta Nicaragua que goza de garantías democráticas, que goza de justicia, en el que la justicia no depende de lo que diga el dictador o su esposa, sino que se respeta la ley y la institucionalidad del Estado de Derecho. Bien, el desmantelamiento de la institucionalidad pública es una expresión no solo de una dictadura como el caso de Nicaragua, sino de un modelo de desarrollo que no solamente está presente en Nicaragua, sino en otros países también de la región. Esta crisis, de alguna manera, sentís vos, que está permitiendo aliar sectores que antes nunca habían estado aliados, hacer un diálogo nacional, también para pensar un proyecto. Tal vez se llega a un límite, en verdad, con toda la situación que ustedes por más de 100 días han vivido. Hay más de 300 personas muertas y desaparecidas. Esto es una cifra importante. Sin embargo, por ejemplo, leía a un paramilitar diciendo que solo dispara cuando es necesario. Es decir, cuando es necesario disparar a un joven o a una persona que está manifestando su punto de vista sobre un gobierno concentrador, no solo de empresas, sino de medios de comunicación también, ¿verdad? Hablemos sobre tu visión de cómo se expresa un modelo neoliberal, ¿verdad? Muy bien representado en la propuesta de Ortega. ¿Y cuál es el papel de toda la reflexión de otro tipo de desarrollo posible, incluso otra izquierda y otro sandinismo que no es el que Ortega, digamos, de alguna manera ha desarrollado? Sí. Bueno, una de las cosas que Ortega ha mantenido es que ha mantenido un discurso de izquierda, un discurso antiimperialista, un discurso antineoliberal, como él dice. Y por otra parte, su plan, su gestión ha sido completamente lo contrario. Es decir, ha desarrollado en estos 11 años un modelo neoliberal que ha estado construido en una alianza con los sectores empresariales. Precisamente una de las cosas que ha mantenido a Ortega ahí es esta alianza con el gran capital nicaragüense y que le ha permitido realizar esta serie de reformas. Una de las cosas que hay que plantearse y que la izquierda se encuentra en una deyuntiva, creo, con el caso nicaragüense es que Ortega les hace creer que esto es una lucha de la extrema izquierda, de la radicalidad de la derecha, del imperialismo de Estados Unidos, que es un golpe de Estado para un régimen de izquierda que ha logrado prosperar y que le impone a la izquierda en una situación compleja. Porque si uno analiza, toda la gestión de Ortega se ha dado cuenta que ha sido un régimen extractivista que concesionó el territorio nacional a un empresario chino para la construcción de un canal interoceánico, un régimen que congeló el salario mínimo por tantos años, que ha violentado el derecho a la protesta laboral y un sinnúmero de cuestiones con las que nadie que se llamara a la izquierda podría decir apoyo a Daniel Ortega. Pero él con este discurso, esta publicidad que se hace en los círculos de izquierda, se vende como una víctima de todo esto que la izquierda parece contradecir. Es decir, por otro lado está la figura del sandinismo. En Nicaragua hay gente que pertenece a la tradición sandinista y que se opone directamente al régimen de Ortega. Es decir, ahora ha surgido una cosa bien interesante que se dice somos sandinistas pero no orteguistas. Porque evidentemente nada de lo que ha hecho Ortega hasta ahora representa el ideal del sandinismo tradicional que se ha conocido. Se ha caracterizado por secuestrar este discurso, la figura de sandino, el aspecto revolucionario, pero que en la práctica se traduce en otra cosa. Entonces es muy importante esto. Muchas de las víctimas, muchos de los jóvenes que han protestado en las calles son herederos de esta tradición sandinista y se han opuesto directamente al régimen de Ortega morir. Bueno, las elecciones, si siguen su curso normal, serían en el 2021. Mientras tanto, hablemos para ir cerrando del papel de las nuevas generaciones en esta lucha. ¿Verdad? Porque ustedes como movimiento estudiantil que ha surgido al calor de la crisis también están proponiendo una forma de participación y de expresión de parte de estudiantes, tanto de colegio como de secundaria y universidad. ¿Cuál ha sido esa forma de organización que ustedes han venido de alguna manera representando en estos últimos meses? Sí. Bueno, respecto a lo primero de las elecciones hacia el 2021, siempre hemos mantenido que para Nicaragua y para todas las regiones es un peligro que Ortega permanezca ahí hasta esa fecha. Es por ello que hemos sostenido una demanda por elecciones anticipadas para 2019, que sean precedidas por una serie de reformas al sistema electoral. y al desmantelamiento de grupos paramilitares que representan una amenaza para la vida y la seguridad de todos los nicaragüenses. El papel de la juventud, del papel de los estudiantes y de todos estos movimientos ha sido importante. Nicaragua antes del 18 de abril era un país en el que la juventud era criticada porque se le decía que pasaba mucho tiempo en las redes sociales, porque no se enfocaba en los temas medulares de la realidad nacional. Y ha demostrado a toda Nicaragua, a toda la región, que no era así, sino que es una juventud dispuesta a llevar los cambios. Muchos de estos estudiantes que han liderado protestas se encuentran ahora detenidos, muchos de ellos están presos, expulsados de sus universidades por el simple hecho de confrontar al régimen. Y es necesario que la comunidad internacional, los estudiantes, las voces estudiantiles de otros países se den cuenta que es necesario luchar por la liberación de estos jóvenes, de estos presos políticos. Creemos que la juventud va a jugar un rol fundamental en la construcción de un nuevo proyecto de nación en Nicaragua y que es importante que esto garantice que los nicaragüenses tengamos nuevas formas de resolver los problemas. No siempre repitiendo estos ciclos históricos en los que se caracterizan por explosiones violentas, por revoluciones armadas, sino que una nueva lucha que se ha caracterizado hasta ahora por ser cívica y pacífica. Y que ha logrado tener a Ortega cerca, en esta encrucijada, que lo ha logrado tener sentado en una mesa de diálogo después de 11 años en el que ni siquiera daba la cara a la comunidad nacional e internacional. Nicaragua tiene una memoria de dictadura con Somoza y muchos aprendizajes también, mucho sufrimiento. Gracias. Nosotros hemos hecho un país que nosotros, por ser vecinos, hemos de alguna manera seguido las consecuencias de un modelo que ha dejado por fuera la calidad de vida de la mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas. No es por, digamos, no es por gusto que tenemos tantos migrantes, incluso en el tema de búsqueda de mejores oportunidades de empleo. ¿Verdad? ¿Cómo pensás vos que la experiencia de Nicaragua, de los jóvenes que protagonizaron la lucha y el derrocamiento de Somoza, se mantiene en ese imaginario, en esa memoria y hoy está haciendo diferencia a la hora de abordar el tema de la dictadura Ortega Murillo? Bueno, efectivamente existe en Nicaragua una memoria, una memoria histórica. Hay una consigna que se dice en las calles de Managua cuando hay manifestaciones contra el régimen de Ortega que dice Ortega y Somoza son la misma cosa. Las personas asocian, incluso dicen que Somoza nunca se atrevió a hacer lo que Ortega está haciendo en este contexto de la crisis en Nicaragua. Y evidentemente la generación, esta generación, sin embargo demostró que si a Somoza se le sacó por la arma, esta generación no está dispuesta a repetir ese mismo proceso. Esta generación ha logrado hacer lo que la generación anterior, tal vez por el contexto en el que se encontraban no pudo, pero hasta ahora esta juventud, este pueblo le ha dicho no queremos una revolución armada, sino una revolución por la vía cívica, por la vía pacífica. Y hasta ahora se ha visto la respuesta. Hemos logrado que el dictador esté aislado en el sistema interamericano, la OEA se ha manifestado contundentemente, hemos logrado que los informes de derechos humanos sean ampliamente difundidos y el mundo ha puesto por esta vía su ojo en Nicaragua. Max, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes que nos siguen a través de Onda Unet. Si quieren realizar alguna pregunta, aquí tenemos a Sebastián en los controles. No sé si nos han escrito porque es una buena oportunidad, nos quedan un minuto al aire para abordar alguna pregunta que tengan. Bueno, continuamos entonces reconociendo el papel protagónico de esta nueva generación y también el rol de la institucionalidad en derechos humanos, ¿verdad? Muchas veces le perdemos la credibilidad a la relevancia que tiene la presencia de observadores internacionales y también un poco como la presión internacional. ¿Cuál ha sido la respuesta de los países, del resto de países en Centroamérica y también de potencias, de generación de contenido, de postura política frente al caso de Nicaragua? Incluso, ¿cuál es la postura de la izquierda latinoamericana, presidentes que representan otras corrientes de pensamiento sobre Ortega? ¿Cómo se ha desdibujado su apoyo? Bueno, en el ámbito internacional, el sistema interamericano ha sido bastante contundente. En el contexto de la Organización de Estados Americanos se han dado resoluciones bastante fuertes que instan a la reanudación del diálogo nacional, que instan al adelanto de elecciones y al cese de la represión en Nicaragua. Otra de las cosas que el sistema interamericano ha hecho es crear un grupo de trabajo para Nicaragua que está conformado por 12 países actualmente, los 12 países miembros de la OEA y que tienen la función de trabajar para impulsar la democratización y la justicia en Nicaragua. El aspecto de la izquierda ha sido importante. Como he dicho con anterioridad, Ortega ha logrado vender este discurso de que es una izquierda progresista, que ha logrado demostrar que en cierto sentido que la izquierda sí funciona y lo cual hemos visto, lo cual es completamente falso. Sus modelos, sus prácticas, sus políticas económicas se han caracterizado precisamente por todo lo contrario. Y una de las cosas que la izquierda, una de las voces más importantes de la izquierda, como por ejemplo un Pepe Mujica, que tiene mucha importancia en el ámbito de la izquierda, que se convenza y le diga, es momento de que se vaya, que es el momento de decir, me voy, le ha dicho a Ortega. Eso dice mucho de la realidad del régimen de Ortega. Otros países, sin embargo, que se dicen de izquierda también, evidentemente se niegan a reconocer estas violaciones de derechos humanos, pero creemos que todavía hay oportunidad de que reflexionen acerca de este régimen porque es un peligro que digan que Ortega es de izquierda porque ponen en peligro a la izquierda misma. Es decir, qué cara de la izquierda está dando Ortega. Esta represión, esta violencia que ha generado, no tendrían nada de que perjujecerse. Entonces creo que es momento de que la izquierda sea crítica y analice si realmente quieren asumir que Ortega representa esto ideal. Max, muchas gracias por acompañarnos. Yo quisiera cerrar recordando una misma frase de Mujica. Las personas que tienen ambición de poder económico no deberían estar en el gobierno. Las personas que están en el gobierno deben estar dispuestas a servir. Y él dice que no hay ningún pecado en meterse en las empresas y en el sector privado para generar recursos y enriquecerse. Pero sí está mal estar en un gobierno que de alguna manera no es para servirle al pueblo, sino para servirse a sí mismo y a sus propias empresas. Gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. Y a ustedes por seguirnos siempre en Onda UNED. Recuerden que pueden descargar también otras transmisiones donde hemos abordado este tema. Seguimos construyendo un conjunto. Gracias.